El PSG tuvo una de esas jornadas raras donde no sale absolutamente nada, las acciones empezaban con Mbappé protagonizando el fail de la jornada, penal para el PSG, el francés fue el encargado de ejecutar el cobro y en un principio el portero se la atajó, el penal se repitió porque el guardameta se había adelantado, pero a pesar de tener una segunda oportunidad el resultado no varió, Mbappé protagonizó un triple fallo, el primer penal atajado, el segundo al portero volvió a desviar el esférico dejando que el balón choque en el poste y cuando Mbappé pudo volver a rematar le quedó alto el balón y la botó afuera, un triple fallo de la estrella parisina que sorprende mucho porque por supuesto no es nada habitual en él, pero además del fallo Mbappé sufrió un golpe a los 20 minutos por lo que pidió el cambio, este fue el momento exacto de la falta del rival y cuando el francés empezó a sentir molestias, Equitique ingresaba al minuto 20 en lugar de Mbappé mientras el francés se iba directo al vestuario, pero Mbappé fue solo el primero de los lesionados, minutos más tarde Sergio Ramos sufrió un choque de cabezas por lo que el central veía doble según sus propios gestos y también pidió el cambio y fue rumbo al vestuario, antes del término del primer tiempo Leo Messi marcaba un golazo pero fue anulado por fuera de juego, un desvío de Vitiña en el camino dejaba al argentino en fuera de juego, golazo de Messi pero que no sumó, de esta manera terminaba la primera mitad con dos penales cerrados y dos lesionados, en la segunda parte el PSG sufría otro revés, golazo de Hakimi desde fuera del área pero el gol fue anulado por fuera del lugar de Fabián Ruiz en la jugada previa, pero hasta aquí llegaría la mala suerte del PSG, el equipo de Galtier logró dar la vuelta a las acciones adversas y con goles de Fabián Ruiz, Leo Messi y Zaire Emery el equipo parisino logró volver a la senda de la victoria, un 3 a 1 importantísimo y a pesar de las grandes ausencias, Neymar por lesión desde un inicio y Mbappé que se fue a los 20 minutos. ¡Gracias!